Nosotros contábamos con un inventario limitado. Muchas veces no podíamos darle el uniforme que quería a nuestro cliente. Nos dimos cuenta que el gobierno del estado estaba apoyando a todos los emprendedores y a micro y medianas empresas. El gran apoyo que tuvimos por parte de FIDAPED fue tener un crédito, un plan financiero, y con esto nosotros pudimos contar con más mercancía, con más inventarios, y poder saber cómo se iban a emplear esos recursos, cómo se iban a distribuir, cómo se iban a emplear y cómo se iban a ejecutar. El gobierno del estado me ayudó a abrir una nueva sucursal, darles una mejor calidad de vida a nuestros colaboradores, que esto me hizo sentir orgullosa y como empresa chihuahuense estamos muy contentos de haber tenido este apoyo. Maru Campos es una mujer ejemplar que ha luchado por estar en el lugar en el que está. Me ayudó a cambiar el entorno dentro de la empresa y la verdad es una gran inspiración para mí, de estar mujer, de ser empresaria y de poder tener mi negocio. Y como ella, miles de emprendedores y empresas han recibido crédito para mejorar su negocio y la economía de todo el estado. Gracias gobierno del estado. Juntos damos resultados. Gobierno del estado.